Hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a enseñar a crear e interactuar con ORC20 en la Falco Virtual Machine. Vamos a interactuar con Web3.js. Me presento a quien soy. Antes de comenzar, soy consultor en creación de proyectos Web3 y he creado más de 35 artículos técnicos open source y también he hecho diferentes proyectos los cuales han ayudado a la comunidad. Lo que estás viendo en la pantalla es lo que vamos a hacer. Crear un botón para conectarnos a Metamask, conectarnos a nuestra red de Filecoin, ya sea MyNet o Testnet, ver la red a la que estamos conectados, ver el token que hemos de crear, el RC20 y enviar estos tokens. Antes de comenzar, tú debes que tener instalado Metamask. En la página de metamask.io lo puedes descargar. Debes tener abierto remix.detarium.org. Debes también tener abierto el wizardopenceppelin.com y debes que descargarte mi código donde vas a ver este sitio y no es necesario ir construyendo el código paso a paso, pero yo sí te voy a explicar cómo funciona todo el flujo para ahorrar tiempo y tú puedes hacer tu proyecto y modificarlo a tu gusto. Bien, primero comenzamos sabiendo sobre las redes de Filecoin. Filecoin fue creado en marzo de 14.2023, la FileConverter Machine. La FileConverter Machine integra la máquina virtual Terium para que nosotros podamos trasladar nuestros contratos de Solity o bien hacer nuestro propio código en esta nueva red. Existen dos redes que es la MyNet y la Testnet. La red de Filecoin usa 18 decimales y la moneda nativa es Filecoin. Vamos a conectarnos a la red de Filecoin en Chainlist.org. Buscamos Filecoin. Aquí está la red de Filecoin. Está la MyNet y la Testnet. Vamos a agregarla aquí a Metamask. Vamos a cambiar de red. Y aquí ya estamos conectados a la red de Filecoin. Aquí nos dice ChainID, el cual corresponde a esta red. Y el RPC. Y otros datos como la latencia y la privacidad de cada RPC. Bien, después de saber esto, hay que obtener fondos. ¿Dónde obtenemos estos fondos? Si eres nuevo en Web3, estos fondos los obtenemos a través de una faucet, que es básicamente dinero gratis en modo prueba. Bien, aquí nos vamos a verx.io, faucet, y aquí donde dice Filecoin address, nos pide este dato. Te voy a preguntar a dónde obtengo esta Filecoin address, si yo solamente veo mi dirección en el formato de Ethereum. Bien, no te preocupes. Después de esto, de saber la faucet, vamos a este convertidor. Aquí dice Filecoin address, y solamente damos aquí a cambiar el tipo de formato. Yo voy a copiar mi Ethereum address, y la vamos a pasar a Filecoin. Es muy importante guardar esta dirección para pedir los fondos. Aquí vamos a obtener en GetTokens, y aquí en GetTokens, yo ya he pedido fondos. Y se te va a reflejar en menos de dos minutos. Bien, después de saber esto y tener los fondos, lo que vamos a hacer es ir a Open Zeppelin, para explicarte el código que vamos a realizar. Aquí en Open Zeppelin, estos contratos son auditados, y son seguros. Es por eso que yo lo recomiendo. Bien, aquí vamos a poner Mintable y Permit. Que es Mintable que se puedan acuñar tokens, Monedas, y aquí tenemos que es lo que contienen estos métodos. Que es MyToken, es RC20, Ownable y Permit. Ownable permite que tú tengas el control de una manera más sofisticada. Y aquí está la abreviación del token, MTK, y MyToken y otras funciones. Bien, este código lo copiamos. Después de copiarlo, nos vamos a Remix. Y aquí podemos ver la interfaz de Remix, que es un compilador de código Solidity para lanzarlo a la blockchain. Vamos a donde dice New File. Vamos a crear MyToken.sol. Y aquí vamos a pegar el código. Aquí tenemos el código, donde le hemos copiado de Open Zeppelin Wizard. Vamos a compilarlo. MyToken.sol. Y aquí puedes ver algo que dice ABI. ¿Qué es el ABI? Básicamente, el ABI es como nosotros vamos a leer el contrato, pero con Web3GS. Y nosotros debemos que pasar esto. Esto, nosotros lo copiamos. Y ahorita te voy a explicar cómo está detallado en el código. Bien. Después de esto de compilar, vamos a aquí, donde dice Injected Provider Metamask. Y aquí, cuando tú lanzas el contrato, lo va a lanzar en la red en la cual estás. Yo estoy en la Calibration Tested. Bien. Después de aquí, nos pide quién es el owner del contrato. Nosotros vamos a ser el owner, quienes vamos a interactuar. Esto lo dejamos igual. Vamos a transaccionar. Y aquí, dice Creación de Token pendiente. Nos pide aprobar la transacción. Aquí este es el fee que cobra la transacción data. Aquí en modo Hex Data. Y aquí le damos en Confirmar. Bien. Esto tarda alrededor de un minuto en confirmar. Aquí vamos al código a descargar. Yo, yo ya lo he descargado previamente. Y te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Aquí, tenemos dos archivos muy importantes. Que es Script.js y tenemos Index.html. Bien. En Index.html es toda la parte visual. Es esto. Y en Script.js la interacción con Web3.js. Entonces, por mientras se está creando el contrato, vamos a explicar el flujo de este código. Voy a abrir el diagrama. Déjenme un momento. Déjenme abrir el diagrama. Déjenme irme a Explorador de Archivos. Y, en un momento, se los presento. En este diagrama, les voy a enseñar la interacción para que sea de manera sencilla comprender qué es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos este flujo donde está el navegador que interactúa y se inicializa el método Inicializar. Y aquí el Windows Volterium es la conexión con Metamask a través de Web3.js. Aquí son los Setup Event Listeners que escuchan qué está pasando. Aquí conecta con Metamask. Aquí procesa la transacción del Metamask y hasta otro método de conectar con Metamask donde pide permiso a la wallet y las cuentas las cuales queremos conectar. Y, en el caso que no tenga estado el método de Metamask, aquí muestra lo que es una advertencia que por favor le instale y le dice dónde instalar. Y, aquí en el caso que el usuario se cambie a la red de Mainnet, aquí le cambia en un label donde dice FileCon Mainnet o FileCon Tested. En caso que no sea una red de FileCon, va a decir IBM Chain. Bien, después de aquí tenemos diferentes eventos que escuchan cuando se agrega una nueva red o se remueve la red y si las cuentas han sido removidas. Esto se refiere cuando desconectamos del botón de Metamask. También mostramos la Chain, el Block Info, cuántos tokens tiene la persona, el balance. Aquí llenamos una lista desplegable, enviamos los tokens, transferimos los tokens, actualizamos la interfaz gráfica y aquí hace una actualización de los tokens y actualiza la información. Este es el flujo. Bien, después de saber el flujo, nuestro contrato ya se creó. Nuestro contrato está aquí. Dice MyToken, este address lo copiamos. Bien, y lo guardamos. Y después de ahí lo que nosotros vamos a hacer es acuñar monedas y para acuñar monedas ustedes van aquí donde dice Mint y aquí donde dice Mint nosotros vamos a darle Mint de monedas a la cuenta 2. Recuerden siempre estar en la cuenta quien hizo el contrato porque si ustedes están en la cuenta 2 les va a dar un error. ¿Por qué les va a dar un error? Porque ustedes no son los dueños. Solamente el dueño del contrato puede acuñar monedas. Bien, aquí nos pide la Mont y se estará preguntando ¿qué pongo? Si pongo uno está bien y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque por seguridad se usa la mínima unidad de Ethereum que es Way y aquí tenemos un convertidor que es el Ethereum Converter. Aquí ponemos que queremos enviar 100 monedas y aquí nos vamos a nuestro Remix aquí ponemos transaccionar y aquí dice que la transacción está pendiente. Aquí está enviando la transacción y aquí podemos ver en el Metamask la transacción del contrato donde se creó. Vamos a ver el contrato aquí en el explorador en la red de calibración. Bien, después de aquí nosotros podemos ver también esto en Berix.io. Aquí en Berix.io yo les recomiendo es el explorador de bloques que más me gusta. aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestra transacción y aquí yo por ejemplo voy a poner lo que es mi hash. Aquí el hash lo va a copiar de aquí donde dice Ether hash y lo va a poner aquí donde dice Calibración testnet y aquí voy a poner mi contrato de la interacción que tuvo y aquí dice que se creó los parámetros y hasta abajo nos va a decir la dirección del contrato que es Ether address esta misma dirección si me voy a Remix aquí tenemos Remix yo la copio y aquí está el contrato y aquí está toda la data que se ha creado y como Falcone a través de sus actores que es por dentro la tecnología como actúa es que hace la similación para en su máquina virtual. Bien estas redes de Falcone habilita para poder monetizar los datos y crear así una economía descentralizada de datos y preservar la historia de la humanidad. Bien después de saber estos datos nosotros ya hemos transaccionado monedas a la cuenta 2 entonces queremos ver dónde están estas monedas. Bien después nosotros para ver estas monedas debemos quedarle donde dice Import Tokens y vamos a agregar el contra cadres y aquí vamos a poner MTK en algunas blockchains esto se carga de manera rápida pero en Filecoin las integraciones de Ethereum aún están pendientes entonces debes que agregarlo manual entonces no hay problema pero si es compatible 100% con Ethereum solamente que las herramientas de proveedor y tooling aún faltan por construirse y crear esto de manera más ágil. Bien aquí nos vamos a la cuenta 2 aquí está donde dice T-Field donde los tokens que tengo entonces voy a agregar aquí el token address y aquí te gustaría importar este token y aquí me faltó el símbolo el token que es MTK y aquí está los 100 tokens que yo he importado a la segunda cuenta bien ya teníamos el 70% del tutorial ahora te voy a explicar cómo funciona el código bien nos vamos a nuestra página esta página está con el botón de conectar a Metamask aquí cuando conectamos a Metamask esto nos abre nuestra ventanita de Metamask y aquí esto de Connect Metamask es Request Accounts y aquí Request Accounts nos va a Handle a Conrequest y aquí en Handle Request Accounts nosotros lo que hacemos es obtener el ID y saber si dice conectar a Metamask o tiene otro texto aquí usamos el botón de conectar a Metamask y lo que hace es mandar el evento de Windows Terim Request cual es Request Permissions lo cual pasa el Ether Accounts un elemento vacío para saber que está haciendo el Request y aquí abre la ventana de las cuentas y aquí abre una instancia de Web3GS aquí con el Prodwer que es Ethereum que es Metamask y aquí para acceder a la cuenta usa esto Accounts 0 que es la primera cuenta y aquí donde dice Update After Connect el Wii utiliza la cuenta y el balance y aquí para traer el balance el balance lo trae en forma de Way entonces nosotros lo convertimos a Ether y aquí hacemos una conversión que es en el caso que sea diferente a 0 nosotros vamos a convertirlo a Ether en el caso que sea 0 vamos a poner 0 bien y aquí hacemos esto que dice ChainID NameToMap y aquí pasamos el ChainID y este ChainID ¿cómo lo obtenemos? con la instancia Web3GS instance.eth.getChainID y aquí tenemos un objeto el objeto pasamos al ChainID y acá tenemos lo que es la FileConMainet y la FileConTestNet bien aquí tenemos nuestra clase principal nuestro constructor que estas variables globales se utiliza y aquí tenemos el elemento de interfaz que se carga y aquí la app que se inicializa y es como así se conecta al Metamask vamos aquí al sitio vamos a conectar al Metamask y aquí está el Metamask abierto yo voy a seleccionar la cuenta 1 bien y te estarás preguntando ¿qué pasa si yo desconecto? aquí sigue conectado a tu cuenta ¿y por qué pasa eso? porque nosotros con Web3GS o otro proveedor tú no tienes control de la cuenta del usuario el usuario te tiene que dar el acceso entonces yo me voy a la cuenta 2 le tengo que ir aquí a conectar a Metamask me pide nuevamente a conectar a la cuenta 2 porque nosotros no tenemos el control y aquí está la cuenta 2 entonces si yo me desconecto yo no veo el ChainID entonces si yo me conecto yo voy a ver que es la FileConTestNet aquí para esto de la FileConTestNet ya vamos a este paso bien recordemos que tenemos un flujo aquí está conectar a Metamask y en el caso que no tenga instalado aquí dice DisplayMetamaskWarning aquí en DisplayMetamaskWarning aquí está el método MetamaskWarning dice que instale el Metamask y aquí recuesta const le señala bien te voy a mostrar que esto si funciona me voy a una nueva ventana y aquí dice PleaseInstallMetamask y manda al usuario que instale Metamask ves como es muy sencillo bien nos vamos al flujo después de esto el flujo en el caso que cambie una Chain va a cambiar el nombre aquí está FileConTestNet pero que pasa si yo cambio aquí a la FileConMainet aquí cuando cambio a la FileConMainet se cambia aquí aquí si tiene el control Web3GS y que pasa si yo cambio a Ethereum dice EVM Blockchain ¿por qué? porque Ethereum no nos interesa nos interesa Falco aquí nos vamos a la CalibrationTestNet nuevamente y vamos a ver el flujo aquí dice GetOwnedToken vamos a la parte del contrato y de los tokens que tiene la persona en este caso nosotros después en este flujo nosotros tenemos la parte principal que es DisplayChainBlockInfo que muestra el BlockchainName y en el BlockchainName lo que les comentaba en el caso que no sea el ChainNate en el que está en el objeto dice EVM Blockchain bien ya tenemos esta parte cubierta cuando desconectamos Metamask se borra la instancia que tenemos del objeto y nos manda a null por eso es que no nos da error aquí está la parte conecta Metamask que ya tenemos listo y también cuando se desconecta se borran los tokens bien después tenemos los EventListeners aquí en los EventListeners tenemos el SubmitFormSendToken vamos a esta parte el FundMirFormSendToken aquí está enviamos los tokens con el contrato de TokenDropDown donde está el contrato el recipient a quien le vamos a enviar y el TokenAmount y aquí usamos la función TransferTokens y te estarás preguntando cómo sé qué contrato se está actualizando y a través de qué código aquí está donde dice PopulateDropDown donde enviamos básicamente la información y aquí quien lo está populando el DropDown quien lo está cargando aquí está el contrato dice MTK y el TokenAdress este TokenAdress ¿de dónde lo cargas? te estarás preguntando no te preocupes ya te enseño de dónde lo estoy cargando bien lo cargo a través del TokenDropDown aquí en el TokenDropDown aquí tenemos nuestro token que es MTK que tiene 10 bien aquí me voy al contrato MTK es otro contrato que he creado aquí me voy a lo que es el contrato a cambiar el address eso es muy importante si vemos nuestro flujo dice FetchTokenBalance aquí está y aquí PopularDrop bien y encontramos la función aquí lo que hace es la WalletAdress de la persona verifica los Token que tiene bien aquí tenemos este ABI ¿te acuerdas? que te mencioné que tenías que copiarlo bien aquí tenemos diferentes funciones quien es el Loaner y estas funciones son son de View que son para interactuar y también para pasar los dos atributos que es el el balance y también para enviar nosotros tokens es el Win256 entonces tenemos dos tipos de funciones para enviar y para ver que tokens tiene la persona entonces aquí tenemos nuestro contrato yo aquí tenía este contrato que había estado buscando y aquí yo lo voy a cambiar ahorita vas a ver la magia que va a pasar aquí yo le cambio aquí el contrato voy a renderizar esto con OpenWidline Server tú debes que instalarlo con Visual Studio y aquí voy a abrirlo en mi index.html aquí conecto a Metamask y aquí cuando conecto a Metamask aquí está el token tengo 100 te estarás preguntando ¿por qué estaba en 10? porque este era otro token que yo había creado y aquí está 10 porque es otra dirección después de saber este cambio de contrato vamos a ver aquí en Web3GS cómo interactúa aquí está el contrato puede leer diferentes token contracts por el momento no se puede leer no hay proveedores que lean toda la lista de tokens de FICON tú puedes ser un proveedor de datos por el momento se hace con Web3GS de manera manual entonces tienes el poder de crear tu propia empresa con Web3GS también bien aquí lo que hace es el token contract hace la interacción como hay un solo elemento en el objeto lo que hace es una instancia y aquí pasa el RCAVI y el token address para nosotros tener un objeto y poder interactuar con estos métodos es la única manera de interactuar con la Web3 a través de Web3GS aquí para obtener balance es el token contract los métodos y el wallet address aquí lo que hace es una función cal para ver si tiene fondos y aquí manda balance aquí está el token address y aquí yo lo pongo de manera predefinida MTK y MTK ¿por qué? con Web3GS puedes leer el método que tenemos por acá vamos a remix el método que dice name pero con las actuales integraciones de FICON con el virtual machine aún están en desarrollo es por eso que nosotros lo ponemos de manera manual entonces yo aquí pongo MTK después de balance yo lo quiero conocer en Ether en esta unidad no lo quiero conocer en Wait se acuerda que nosotros hicimos esta conversión yo quiero conocerlo así entonces hago esta conversión y después de ahí retornan los tokens aquí en el token balance y aquí en el token balance esto lo que hace es que en el getovnet tokens aquí está el flujo aquí ve qué persona tiene estos tokens y popular dropdown aquí está lo que comentaba el popular dropdown que es donde nosotros enviamos los datos en la opción value y el text contact y aquí lo que yo hago es el token contra cadres el token balance guardarlo en local storage ¿por qué? porque como demora alrededor de un minuto esto nos actualiza rápido y puede dar unos errores de diseño entonces es por eso que yo lo actualizo pero no se preocupe cuando las herramientas de integración con falcon sean un poco más maduras esto puedes quitarlo y no habría problema pero por el momento tenemos que ponerlo así para que no dé errores de diseño y es como esto nos devuelve estos tokens que tenemos acá bien aquí tenemos 100 tokens ahora vamos a ver la función para enviar estos tokens a otra persona nosotros estamos en la cuenta 2 ahora son nuestros tokens ahora vamos a enviarlo a otra persona tenemos 100 vamos a enviarle a la cuenta 1 vamos a enviarle 50 tokens y aquí utilizamos el botón send tokens y aquí nos pide aprobar los parámetros que usa address y win 256 y aquí vamos a ver que está utilizando aquí yo ya he enviado los tokens aquí dice 100 y ahorita se va a actualizar a 50 aquí estoy en la cuenta 2 vamos aquí a la cuenta 2 y aquí en la cuenta 2 estoy enviando los 50 mtk y bien vamos a ver que es lo que hace este método aquí dice form set tokens utilizo la función send tokens y aquí lo que hace es obtener el token details y lo que dice si no está lleno dice que por favor llene los datos y en el caso que no esté la instancia metamask instalada que por favor lo instales bien después aquí token details lo que es en el inicio de este token drop down yo obtengo el símbolo y el token address ¿por qué? porque esto ya lo paso de manera sencilla aquí a través del símbolo y el token address por eso hago un split en javascript bien después aquí la función transfer tokens yo paso el token address el recepient y el amount aquí me voy a transfer tokens y aquí es lo que vimos donde tenemos el token contract que es la instancia que es el ABI para nosotros enviar aquí está de transferir y aquí nosotros pasamos el monto que tenemos en Ether que son 50 five coins de field y aquí lo pasamos a wait porque es importante siempre usar esta unidad de conversión y aquí en la función transfer nos pide quien es el beneficiario y el monto y aquí que cuenta está enviando entonces ponemos tista account bien y esto cuando hacemos el transfer tokens después de hacer esto lo que nos va a arrojar es que hemos enviado los tokens de manera satisfactoria nos va a decir el monto y aquí va a actualizar el arreglo y aquí hace una resta con el local storage del token address menos a la mod y vamos a ver el local storage aquí por ejemplo ya me envió el mensaje que se actualizó los tokens que ya los tengo entonces aquí dice 50 y es lo que tengo aquí me voy a lo que es el local storage me voy aquí a donde dice application aquí dice que yo tengo 50 entonces yo me voy a ir a la cuenta 1 y aquí en la cuenta 1 yo me voy a la cuenta 1 yo tengo 50 mtk me voy a conectar a través de web3js en mi sitio y la persona tiene 50 mtk y ahora si yo quiero enviarlo también le puedo enviar puedo enviarlo a la segunda persona que me envió pero ahora yo le quiero enviar 25 y aquí empieza el flujo nuevamente de enviar los tokens y ese flujo que tenemos aquí donde dice get owned tokens donde primero comienza aquí get owned tokens vamos aquí al código obtiene el wallet address aquí hace un fetch de los tokens balance que tiene aquí pasamos el ABI estos métodos en específico tú puedes cargar también este ABI a través de un JSON pero yo solamente pongo los métodos que yo voy a utilizar esto es algo un poquito más avanzado y es para darle un poquito de de vista al código y que se vea bonito entonces aquí tenemos la función name y symbol y owner del contrato y aquí lo que nosotros hacemos nuevamente es saber la instancia del contrato aquí está el token address entonces si tú quieres leer diferentes contratos solamente tienes que agregarlo aquí y hacer la modificación del código donde dice local storage para que sea dinámico esto es algo que he dejado en el código para que tú amplíes la funcionalidad y es como nosotros podemos leer contratos inteligentes con Web3GS aquí por ejemplo se han enviado 25 tokens aquí se me desconectó el metamask por error y aquí me voy y dice 25 tokens y es así como tú puedes interactar con Web3GS pero antes de todo esto debemos que saber que debemos que tener la librería importada de Web3GS eso se me olvidó mencionarlo pero es muy importante la debemos que tener importada aquí es Web3GS.mini.js para JavaScript y en la última versión y puedes consultar más acerca de la documentación de Web3GS y puedes interactuar con muchas blockchains yo te recomiendo Falcón esta nueva blockchain si te gusta el mundo de los datos y servidores y para ver más acerca de Web3GS puedes irte a su documentación que es Web3GS.org donde puedes encontrar los últimos plugins paquetarías de NMPM y estamos a la versión 4 te invito a que te suscribas al canal de YouTube y también que sigas el blog de Web3GS y mi blog muchas gracias por ver y te deseo lo mejor y estoy seguro que vas a construir grandes proyectos con este código hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!